La política interesa, los debates toman audiencia y parece que las cadenas lo saben y por eso se programan debates en las distintas televisiones a todos los niveles. Nosotros también lo hacemos aquí en 12 Televisión, incrementamos nuestra programación de debates, de entrevistas políticas y de temas que tienen que ver con la política. Otros programas ya vienen funcionando desde hace tiempo, como esta tertulia que ahora mismo vamos a comenzar. Aunque los políticos no son a veces lo más importante del programa y sí lo que hacen en cada programa, porque ya saben que están asistiendo a todo tipo de realities y programas de entretenimiento de la televisión. Esto también nos hace ver su parte humana y nos hace pensar que detrás de todo político hay una persona que también disfruta encima de un escenario, cantando, tocando la guitarra y todas esas cosas que nos están enseñando que saben hacer también los políticos. Faltan 19 días para las elecciones y para algunos 500 noches, como decía Sabina. Buenos días, comenzamos. De la Rosa, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por haber venido y haber madrugado y haber venido tan guapo como ha venido usted esta mañana. Lo de guapo es una apreciación suya. Yo más bien considero que me he encontrado con lo primero que había en el armario y me lo he puesto. Lo de la camisa azul no es ninguna referencia a nadie, por supuesto. Entonces, sí, empieza bien el día. Vimos anoche el debate y supongo que los debates, porque también hubo en solo y solitario el señor presidente del gobierno de Rajoy, con otra emisora, y supongo que tendremos bastante tiempo para hablar, pero yo creo que en España faltan estadistas. José María Bono, buenos días. Sí, buenos días. Vimos y escuchamos, porque algunos fuimos más allá y también escuchamos ese debate autonómico que hubo de educación entre el conseller y la exconsellera, que hablaremos también un poco. Yo el debate autonómico no lo vi, yo vi el debate nacional, que es el que creo que vio la mayoría de gente joven, o sea que realmente fue un debate que sobre todo vio la gente joven y me pareció muy interesante. De luego son tiempos nuevos, es un debate en el que uno de los candidatos no se atrevió a ir, que lo vamos a hacer, y yo no sé si Pedro Sánchez hizo bien yendo o no. De punto de vista ético sí que hizo bien, es un hombre decente, es un hombre honrado, hizo bien, había que estar ahí. Desde el punto de vista estratégico no lo sé, porque desde luego yo creo que sufrió un auténtico linchamiento allí, o sea que quizá como representante entre comillas de eso que se ha llamado PP PSOE. Vamos a seguir saludando, Mónica Manonvela, buenos días. Hola, buenos días Andrés. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y Blas de Peñas, buenos días. ¿Qué tal Andrés? Bienvenido. Igualmente. Ahora sí, vamos a empezar. Esto demuestra lo de ayer, la inteligencia de Rajoy. Yo, para que me peguen por todas las bandas, no voy, que es lo que le pasó a Pedro Sánchez. Pero me la ha quedado fatal. A Rajoy le ha sentado solo por una. Mira lo que te digo, Andrés, peor ha quedado Pedro Sánchez. Porque después del debate de ayer, muchísimos seguidores a Pedro Sánchez se le han caído como dicen los pelos del sombrajo. Rajoy fue listo. Yo de todas formas quería también hacer una mini apreciación, no sé si sois del Madrid, del Barça, del Sevilla o del Valencia, pero ayer le dieron a Messi el Balón de Oro. Y esto también es una noticia de destacar, ¿no? Para los que... Bueno, no, el Balón de Oro todavía no. Eso es en enero. En enero el Balón de Oro de la FIFA. Ayer lo que hicieron en la Liga de Fútbol Profesional Española, declarar el mejor jugador de la Liga. Es el mejor jugador, es que se me ha ido. Balón de Oro, sabes que hay tres candidatos. No, yo es que tampoco estoy muy ya de fútbol. Está Neymar, Cristiano y Messi, pero eso será en enero. Es que están ahí convocados. Siempre han sido candidatos españoles, antes estaba Iniesta, o que juegan en equipos españoles. De todas maneras, yo creo que en Messi, que sí que es el gran jugador, yo tendría mil dudas, porque hubo en la Liga pasada bastante tiempo que estuvo en el Dique Senco, ¿no? Volvemos al debate. Decía... Por cierto, hablando del debate, lo que decía Blas, yo creo que, y me va a responder muy bien y me va a conocer, pues sabe que lo digo con la mejor intención, mi amigo José María, allí estaba el ausente, que dice que es un término con José Antoniano, ¿no? Y entonces, todo el mundo sabemos cómo funciona eso del ausente, pues a mí no me gustó que no fuera. Yo creo que debía de haber dado la cara el señor Rajoy. En definitiva, se da la cara en todos los países. Y bueno, lo que tenía miedo el señor Rajoy es de que todos los palos le fueran a él. Con lo cual, si nos damos cuenta, a quien verdaderamente benefició fue a Rivera. ¿Por qué? Porque le dejó el centro derecha para él solo. Por lo tanto, se tuvieron que pegar sus castallazos respectivos entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que también hubo discusiones muy fuertes de descalificaciones a ver quién ocupaba ese lado de la izquierda. Yo creo que no se hizo bien Canal Plus al no admitir a una señora como Soraya, pero si eran los cabezas, tenían que ser los cabezas, ¿no? Pero los cabezas de los cuatro, porque ahí faltaba Izquierda Unida, faltaba UPyD, por lo menos. No, bueno, entonces ya si quiere le pongo el Partido Autorista, el Animalista, el Partido Unilista, luego también sabe que hay partidos que apoyan a los mormones. Lo digo porque los dos que he nombrado tienen representación en las instituciones. Sí, pero yo creo que hay que ser lógicos. Y la gran pregunta es, ¿ese debate sirve para ganar votos? ¿O en España el voto está tan centrado en cada partido y en cada candidato que con estos debates se gana poco? No, perdona, hay, dicen un, pero un personaje altísimo de indecisos. Los debates no han cambiado las elecciones nunca en España, ¿eh? Pero que hay un debate... No han cambiado. Probablemente esta los pueda hacer, porque sí que es cierto que más de un 30% de gente todavía no sabe. Un 30% de indecisos, entre otros yo, lo puedo confesar. Y a ti el debate, ¿te ha aclarado el voto, el debate? No. Entonces, ya me has contestado, no hace falta más. Bueno, pero vamos a ver. Ya me has contestado. Hay que debatir. Y entonces, el que me digan esos nombres, yo les puedo decir que tanto el PNV como los partidos que ustedes están citando, como lo que era Convergencia y Unión, tienen más diputados que, por ejemplo, Izquierda Unida o que, por ejemplo, UPyD, ¿no? Que se ha quedado en el chasis. A veces por la ley de ONG, que tampoco por el número de votos. Obviamente la ley de ONG, que se hizo en un momento de la transición muy determinado y que podría haber alternativas como la francesa del ballotage o como la inglesa de los distritos, no se ha aplicado. Pero tal vez ahora, cuando se cambie la constitución, tengamos un sistema como mucho más paritario, porque es imposible que partidos como Izquierda Unida, con millones de votos, no correspondan los diputados que debería tener. Y otra cosa que ahora podemos analizar... Sin embargo, partidos nacionalistas de una región solamente con 300 o 400 mil votos tienen más diputados que el de un millón. De todas maneras, de una cosa que se habló muy importante es de dos instituciones que yo creo fundamentales y que son revisables o no. Una es la diputación y otra es el Senado, ¿no? ¿Para qué valía el Senado? Vamos a meter allí a todos los presidentes, pues unos irán cuando quieran y otros no. ¿En qué paridad van a estar los presidentes en el Senado? ¿Va a tener el mismo PSOE el de Extremadura que el de Cataluña? ¿Va a tener el mismo PSOE el de Murcia que el del País Vasco? No sé. Cámara de segunda lectura. Además, no le digas a un senador que ya has visto el candidato al Senado por Alicante, el venidor mero Agustín Almodóvar, nieto, nietísimo de Miguel Barceló, tuvo una reunión. ¿Para qué? ¿Cómo le llaman el venidor? Se fue a pescar con los pescadores durante 14 horas y cuando salió dijo yo os voy a arreglar todos vuestros problemas. Eso quiere decir que los propios senadores están convencidos de que sirven para algo. Yo no sé si les arreglaría a los pescadores los problemas como pescaba Franco. Usted sabe que a Franco le ponían los atunes, se los ataba a un buzo cada vez que tenía que manejar el curricán. Le ponían el nombre, sí, sí. O los ciervos se los agarraban por los cuernos. Yo como decía el moderador de anoche en el debate, le doy la palabra a José María Buena. Sí, realmente me dan tampoco la palabra como a Pedro Sánchez. Pero en todo caso, yo creo que el debate sí que sirve. Sirve sobre todo para que los políticos demuestren que son gente como los demás. Y además demuestren lo que valen realmente. Es muy bonito ir como Mariano Rajoy, que demostró ser un cobarde no yendo a ese debate. Y que lo lleven entre algodones. Un cobarde tampoco exajere. Y dando una imagen realmente absolutamente cuidada por jefes de imagen, portal. Una imagen realmente falsa, puro marketing. Cuando tú vas al debate y bajas a la arena y te pones al mismo nivel que los emergentes, como hizo Pedro Sánchez. Lo que estás es realmente demostrando quién eres realmente. Estás intentando convencer en base a lo que tú das. Luego, por otra parte, el debate es muy importante. Porque lo que nos dice, se dice aquí que no sirve para nada. Sirve para saber lo que va a hacer cada uno. Sirve para que nos digan sus programas, esos que en estas elecciones se están dando, como técnico marketing, a pequeñas dosis. Nos dijo Mario Rajoy, yo el programa de golpe no lo quiero dar, lo voy a dar poco a poco, para tener siempre un titular. Es lo que se está haciendo. Algunos saltaban con evasivas. Es decir, he venido a dar mi discurso y ante las preguntas del contrincante no contestaban ni si iban por la transición. Se me decía desde la derecha, desde mi derecha, en esta mesa... Geográfica. Desde mi derecha, desde la izquierda de las pantallas. Tiende usted a confundir. No lo sé, no lo sé. Se me decía realmente, no, es que el Senado, en fin, no, el tema del Senado que se trató, y bueno, pues había quien quería reformarlo como Iglesias y quien quería erradicarlo como Albert Rivera. Creo que fue un debate interesante, con momentos a veces tensos, las referencias que se hicieron incluso a Monedero, por ejemplo, con los gestos, y sobre todo, y termino ya con esto, son tiempos nuevos. Es decir, hay un nuevo tipo político, y yo el error de Sánchez, ¿cuál creo que es? Que estuvo con dos animales televisivos, con dos monstruos televisivos que están acostumbrados, baqueteados y currados ante las cámaras de televisión, saben cómo actuar, saben qué cara poner, saben decir no me interrumpas, es decir, no son como Pedro Sánchez. Pero Sánchez no es de la vieja escuela tampoco. Pero lo han llevado en trabodones, no a nivel de Mario Rajoy, pero casi. Pero Sánchez es puro marketing americano, es el único que se lleva a la señora a todos los mítines, le suelta un beso, yo creo que le da más besos en los mítines que en su casa, y además se pone la bandera española, como si fuera Kennedy, a ver, americanos, no le pediráis a América lo que pueda hacer vosotros, sino pensar vosotros en qué podéis hacer por América. Incluso ha repetido la frase, o sea, que es un calco del marketing americano. Pero los otros han creado, antes de ser quienes son, ya estaban en debates. O sea, ¿cuántos años lleva Albert Rivera yendo a debates? Pues llevará 12, 13 años. En cualquier caso, esta campaña electoral es experiencia contra nuevos partidos, ¿es un poco eso lo que están poniendo en el peso? Pedro Sánchez habla de votar a un partido con experiencia y trayectoria, si lo dice Rajoy también. Bueno, claro, eso es lo que él tiene que defender, y yo lo entiendo que él vaya por ahí, ¿no? Porque dicen, estos no tienen experiencia para ordenar, pero precisamente... No pongas al frente, como dicen, de un avión que va a llevar a tu familia. El contraargumento de eso es, nosotros estamos limpios, no tenemos la mochila que traes algunos partidos tradicionales atrás, ¿no? Entonces, yo creo que ese argumento también es bastante potente, ¿no? Y muchas personas se están inclinando también por los partidos emergentes porque tienen la esperanza de que sea algo diferente de lo que tenemos por costumbre y que a muchos no les convence, esa es la realidad. La metáfora del avión, Blas, no pongas manos de un piloto inexperto, un avión donde vaya tu familia. El que se diga que los debates sirven para presentar programas, me hace mucha gracia, porque ya decía Tierno Garbán que los programas electorales se hacen para no cumplirlos. Siempre lo ha dicho. Y así es verdad. Porque cada vez que llega un nuevo gobierno, aunque sea el antiguo repitiendo, lo primero que se hace a los 100 días es repasar todo lo que han cumplido. Y resulta que de todo lo que han prometido no han llegado a un 10%. Con lo cual, el que a mí me sirva un debate para explicar lo que van a hacer, oiga, no, no. Usted haga las cosas. Hágalas y luego ya hablaremos. No, hombre, Blas, pero tiene que tener un programa. Pero si no las cumplen, no los cumplen, Mónica, si tú lo sabes, no los cumplen. Eso no es justificación para que yo no tenga un programa. Algunos abogan por llevar el programa antenotario. Les echamos en cara a los políticos que no cumplen. Si no te digo que no lo haya, pero que un debate sirva única y exclusivamente para presentar el programa, o lo que van a hacer, a mí no me sirve. Porque luego, ¿qué grado de cumplimiento hay por cada programa? Es que nos le estamos engañando con el tema de las pruebas. Yo recuerdo el juego sexual. No le echamos en cara a Rajoy el incumplimiento de su programa. Pero quiero decir, ¿entonces qué se vota? ¿Al más atlético? ¿Al que mejor toca la guitarra? ¿Al que más baila en televisión? No, se vota al que más garantías te ofrece, al que más confías. Pero si luego no van a cumplir lo que dice. Pero ya has visto, se le está echando en cara a Rajoy que no haya cumplido el programa. Se le ha echado en cara a Artur Mas que no haya cumplido el programa de democracia. Se está echando en cara eso. Tenemos ahora, después de los cuatro meses o cinco meses que llevan los nuevos gobiernos en los ayuntamientos, tenemos ahora una cantidad, hay hasta manifestaciones ya en la calle contra los nuevos ayuntamientos porque no cumplen lo que prometieron. Por cierto, ya sé que sois escépticos con las encuestas también, y más porque últimamente dos grandes medios como son el Diario El País y el Diario El Mundo han publicado dos encuestas bastante dispares entre sí. Vamos a pedir a nuestra realización que nos ponga por ahí también algunas de esas encuestas que se han publicado estos días. El Diario El País da un empate técnico entre los tres partidos, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, Podemos se queda un poco más abajo, y El Mundo. Ciudadanos no llega al 20% de las encuestas. El Mundo sí que da... Quien hizo la encuesta para el Mundo se jugaba 20.000 euros contra quien quisiera, diciendo que además él, lo ganado, lo daba a Cáritas. Esta es la del país, lo que estamos viendo ahí. Y... No se entiende nada, eh, pero bueno. Y viendo que claramente la encuesta del país era partidista y la que publicó El Mundo no. Algo tendrá ese hombre cuando se juega 20.000 euros contra, aparte de tener 20.000 euros, que para todo el mundo los tenemos, ¿no? Tú eres zorro viejo en esto, como nos pasa a nosotros, Mónica y José María Menos, y sabes cómo se hacen las encuestas. Tú quieres que yo te gane una encuesta... Esto es todo el mundo. Tú quieres que yo te gane una encuesta para la derecha o para el centro-derecha. Mando a mis encuestadores a la Rambla, lo mando a Alfonso Sabio... ¿Estáis desvirtuando la profesión? Es que es así, Andrés, es que es así. No, pero... Es que yo... Quiero pensar que hay gente honrada, ¿no? Yo he visto encuestas así. Entonces la del país se va a Vallecas, a Carabanchel, a... Y claro, le da ese empate. Tú dices que lo han hecho a propósito. Es decir, ¿qué lo han hecho a propósito? Porque claro, a esto me preguntamos. Una encuesta modifica la intención de... La encuesta del CIS se ha equivocado muchas veces y esa sí que no está manipulada. Esa igual que la de ciertas audiencias no se puede manipular. Es verdad que siempre se ha dicho, encárgueme usted un trabajo y según quién me lo encarga, yo se lo doy. Urbanismo ha encargado trabajos a las universidades con todos los rigurosas y serias que son y le han hecho un traje a la medida. ¿Por qué? Pues porque a las universidades les conviene cobrar. También, y estamos hablando ahora de estas encuestas, también hay un 30% de indecisos y es cuando más indecisos hay, como decía Mónica hace un momento. Y precisamente eso es lo que tratan de movilizar. Por eso están acudiendo tanto a la caja tonta, por eso están yendo tanto a los periódicos, aunque cada día hay menos lector de periódico. Pero el periódico, bien es verdad, y ayer se demostró, se está polarizando y yéndose hacia las pantallas de las tablets, de los ordenadores. Y por eso el debate de ayer no fue un debate al uso de las televisiones, fue el debate al uso de un periódico. Y estas son cosas que debemos de empezar a discutir y acostumbrarnos, ¿no? Bueno, yo sobre las encuestas, las encuestas sí que dicen algo claro y es que el bipartidismo se ha acabado. Yo creo que es algo que todos hemos interiorizado, que ese sistema de bipartidismo del PP-PSOE, eso se ha terminado. Estamos en una nueva España donde han aparecido dos fuerzas políticas nuevas. Hay otras dos fuerzas políticas, una desaparece porque la mató su propia madre, su propia creadora, que es UPyD, ella misma asesinó a su propio partido, ¿verdad? Y después Izquierda Unida, que es una antigüaya de formación política, que tiene todos los defectos del PP-PSOE y encima carece de fuerza, y se habían acostumbrado a vivir de ese pequeño espacio. Se ha acabado lo que es el bipartidismo, hay dos nuevas fuerzas. Yo estoy con lo que habéis dicho Pedro y Mónica, luego, el nivel de indecisos que hay, que son muchísimos, pues hace que las encuestas, no es que no estén bien hechas, o que estén manipuladas, como dice Blas, yo no me creo que estén manipuladas hoy en día. No, manipuladas según donde las hagas. Bien, bien, yo no me lo creo. Creo que la gente, bueno, pues puede tener algún tipo de interés, pero realmente no creo que estén abiertamente manipuladas. Porque más o menos todas coinciden con pequeñas diferencias. Y yo creo que sí que son el fiel reflejo. Lo que pasa es que se da la circunstancia de que precisamente en estas dos sí que hay una gran diferencia. Pero, por ejemplo, hemos visto los resultados del PSOE en esas encuestas, claro, y seguramente en ese momento ese es el resultado del PSOE. Entonces, habrá que ver cómo Pedro Sánchez siga actuando tan sumamente mal como lo está haciendo, cuál es el resultado de aquí a final de las elecciones. Habrá que verlo, obviamente. Pablo Iglesias, pues habrá que ver cómo actúa él y su equipo de aquí a las elecciones, con las críticas que va teniendo, pero también sobre el debate. ¿Qué me pasaba? Y una pregunta. Cuidado, el país consideró que el ganador del debate era Pablo Iglesias. Sí, sí, no. Más de un medio posible. Tendría que ser presidente el más votado, no tiene por qué. No, ya han dicho todos, excepto el Partido Popular, que cree que van a ser los más votados y se tirarán de puesto a la legislatura con el sonsonete que están aquí con Isabel Bonilla diciendo yo he sido la más votada, ¿deberíamos gobernar nosotros? No, tendrá que ser quien la mayoría de los parlamentarios decidan. Ya lo he dicho. El más votado en número de votos o el más votado que tiene más parlamentarios? Siempre más parlamentarios, pero en todo caso tampoco. Será quien la mayoría de diputados decidan que pueden ser dos fuerzas que no hay, no tiene la mayoría de votos. ¿Por qué el más votado? Esto, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ya no ha sido el partido más votado quien está gobernado, sino una suma de... Y se puede reproducir. Si hacemos caso a las impuestas, Andrés, ahora encontramos que El Mundo, La Razón y ABC dan ganador al PP y además dan una coalición entre PP y Ciudadanos para gobernar. Esos son los tres periodos. Para Ciudadanos ha jurado en Arameo que no le va a dar la presidencia a Rajoy. Y según... Si no es... Exactamente. Si no es ellos, si no son ellos la fuerza más votada. Ciudadanos. Y sin embargo, en la del país la diferencia no es esa. La diferencia es un empate casi a porcentaje, a votos y a diputados de los tres partidos que más o menos están más... El mundo da al PSOE por debajo de Ciudadanos. Tenemos a muchos protagonistas que van a intervenir también en este programa porque sabéis que el pasado fin de semana hubo movimiento electoralista pre-campaña en la Comunidad Valenciana. En Valencia estuvo Mariano Rajoy. Vamos a escuchar algunas de las frases que dijo en el mítin que dio el pasado sábado en Valencia. El presidente y candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, que visitó la ciudad de las artes y las ciencias. Y bueno, aparentemente estaba lleno el recinto. Por tanto, la contraprogramación que decíamos el otro día que le hizo Albert Rivera parece que tampoco le afectó. No sé si tenemos por ahí preparado ese vídeo. Vamos con él. ¡Suscríbete! 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 Ahí, ahí lo tenemos. Este es el vídeo donde están las declaraciones. Ahí está. Parece que no nos ha ido este vídeo. Bueno, en fin, intentaremos recuperarlo después. Tenemos también, estuvo, hubo un meeting con Ciudadanos, también es el momento, Compromís Podemos presentaron a Joan Baldoví y a toda la candidatura que forman parte de esa coalición. Y tenemos también otras declaraciones que, en fin, en el momento nos avisan desde nuestro equipo de redacción, nuestro equipo de producción. Iremos poniendo un poco esos vídeos. Pero vamos a, no sé si habéis estado un poco al tanto de lo que se ha movido este fin de semana. Yo el meeting, por ejemplo, de Rajoy, por lo que os digo, un rollo, un rollo habitual, quiero decir, un rollo insoportable, organizado como se organiza. Es decir, con toda esa banda de equipos tal, que llevan a su madre, a su suegra, que llevan a quien haga falta, aunque se lleven mal con ella. Pero eso es normal, José. Que cada partido mueva sus bases, ¿no? Han tenido, perdona, han tenido y ya se ha notado una gran diferencia en que han perdido el poder. Porque esto siempre, aquí siempre funcionaba el tema de la subvención. Es decir, el voto es subsidiado y, por supuesto, el, en fin, la persona dice, oye, ven, que mi puesto depende de esto. Como ya no tienen poder, prácticamente, ya hemos visto que se ha pasado de la Plaza de Toros a un recinto mucho menor para dar el meeting, obviamente, porque ya no tienen gente que llevar, porque la gente, mayoritariamente, que llevaba otras personas, era gente con su sueldo. Esto no ha pasado con el resto de partidos, que ya hemos visto que sin gran poder, sin grandes posibilidades, sin embargo, sí que han llenado lo mismo, realmente, y han podido llenar lo mismo. Pero, fíjate, yo creo una cosa. Lo que antes se decía que un debate no sirve para nada, bueno, todos los que estamos aquí, uno más, otro menos, tenemos una cierta edad. Todos nos acordamos de 1993 y que, realmente, esa selección es la que ganó Felipe González por el segundo de los debates. Es algo que ha sido admitido desde siempre por todos los que han visto aquello. Y en las elecciones siguientes, recordemos, en el 96, cuando dijo Felipe González, nos ha faltado una semana más de campaña o un debate electoral. O sea, que sí que sirven, realmente, para que la gente decante su voto. No, pero, vamos a ver, el debate se apoya en las ideas. Por lo tanto, cuando Felipe González gana o no gana, y en el segundo no gana, es porque Felipe González ya tiene el lastre, insuperable lastre, de los veras, del sinvergüenza de Roldán, de, usted sabe también, casos de quiebras de empresas provocadas, nacionalizaciones provocadas también por el PSOE. Cuidado que, a veces, un debate lo que hace es maquillar. Pero, verdaderamente, ¿por qué el PP está perdiendo tanta fuerza? Obviamente, por los casos de corrupción que se manejaban ayer en los debates. La corrupción de los seres, de los socialistas y la corrupción de Púnica en el partido. Que, por cierto... Entonces, Pedro, no se apoyan las ideas. Me está diciendo que tenemos por ahí preparado... Se apoyan en el pasado. Oye, claro... Tenemos preparado el vídeo, vamos a escuchar a Mariano Rajoy sobre lo que se ha hecho mandando. Vamos a escuchar las propuestas de Mariano Rajoy, que yo no sé si os puede interesar o no esto, pero dijo que iba a bajar el tipo del IRPF al 17%, apoyar a las familias que tuviesen personas con discapacidad entre sus miembros y también otras ayudas sociales que prometió en Valencia Mariano Rajoy. Yo lo que me estoy dando cuenta es que detrás de los líderes, dentro de poco, pondrán niños de primera comunión. Vamos a verlo, vamos a verlo y volvemos ahora. Más barbino, lampiño... ¿Quién es la nena esa de la chaqueta de cuero, de vaquera? Pues la más joven que han encontrado. Sí, ¿no? Y que le dejaban entrar. 18 años recién cumplidas. Como en el cine. Amigas y amigos, cuando llegamos al gobierno, el tipo marginal mínimo del impuesto de la renta era el 24% en 2011. Ahora es el 19. En la próxima legislatura bajará al 17. Pues bien, vamos a aumentar la cuantía de esos cheques familiares y vamos a crear un nuevo cheque familiar para las personas que trabajen con discapacidad. Y vamos a hacer que sean deducibles en el impuesto de la renta de las personas físicas los gastos de las familias en las adopciones internacionales. Hablaremos de qué hay que hacer en el impuesto de la renta de las personas físicas con aquellas personas que quieran prolongar su vida laboral más allá de su edad de jubilación. Hablaremos de lo que vamos a hacer para que los contratos temporales o por lo menos un porcentaje importante de ellos se van a convertir en contratos indefinidos. Nosotros no nos vamos a sacar conejos de la chistera ni buscar titulares que sirven para un día, aunque haya gente que quiera instalarse todo el día en el titular. El Partido Popular no es un invento de hace un cuarto de hora. El Partido Popular no nació en ningún plató de televisión. El Partido Popular es un partido grande, con historia, con representación en todos los municipios de España. Con gente que ha ganado elecciones y también las ha perdido, pero que sabe de qué va esto de gobernar. Amigas y amigos, cuando llegamos... Al final la espinita que le esclava a los emergentes que se han creado en platos de televisión. Él tiene que hacer eso. Lo que yo no entiendo de verdad... Son promesas electorales. Yo no entiendo sinceramente que el PP vuelva a presentar a este candidato. Para mí, lo digo con sinceridad, habla de jubilación, es que para mí él se tendría que haber jubilado. O sea, creo que es un candidato totalmente amortizado. Lo que dice es un error de concepto que lo que hace es demostrar desconocimiento de cómo funciona el Partido Popular. Es decir, cómo que el PP presenta... No, no. Si aquí quien presenta al Partido Popular tiene una estructura piramidal, absoluta, donde el que está en la cúspide tiene un control total de ese partido hasta la base. Es decir, que no es como en el PSOE. En el PSOE sí que se presenta un candidato a la presidencia. En Podemos sí que hay un candidato a la presidencia. O sea, en Ciudadanos Rivera también hay un candidato a la presidencia, que es obviamente Rivera. Pero en el PP no. En el PP es quien manda. En Ciudadanos Rivera se me dice que se manda lo mismo. Es Rajoy quien ha decidido presentarse y nadie le dice que no porque todo el mundo quiere seguir con su cargo público. Porque si no, perdona, si no te cesan. Hasta tal punto es así que fíjate tú que los diputados que votaron en contra de la reforma del aborto con la que incumplió una nueva promesa electoral Mario Rajoy han sido cesados fulminantemente. ¿A cuánto le estás cesando? ¿A cuánto le estás cesando? No, déjame terminarla. Porque no hay democracia interna. Es Rajoy quien dice tú sí, tú no. Por tanto, no es que el PP haya decidido presentar a Mario Rajoy. Es que Mario Rajoy haya decidido presentarse. Y cuando Mario Rajoy decida no presentarse, decidirá, como hizo su antecesor, quién es su sucesor. A Pablo Iglesias fueron las bases que decidieron que se presentaran. Las bases, cuando se le están revolucionando en toda España y están dimitiendo. Vete al País Vasco. Vete a Cataluña. Cuatro que dimitieron. Vete a Extremadura. ¿Cómo que cuatro? Cuatro que dimitieron. Toda la ejecutiva en el País Vasco, toda la ejecutiva en Cataluña, toda la ejecutiva en Extremadura. Yo no me creo en la democracia interna en ningún partido, y mucho menos en el de Pablo Iglesias, donde se han cargado... No me creo en la democracia interna en ningún partido, y mucho menos tampoco en el de Pablo Iglesias, por muy asamblearios que sean. Al final, quien gana las asambleas, quien maneja la información, son el señor Pablo Iglesias y su segundo de abordo, que siempre va a su lado. Pero perdona, si además Iglesias está nombrando candidato al Senado, no sé si en Jaén, a uno que iba el 10 y no sé cuántos de la lista. Y además, es de Jaén, es un señor que debe de ir a la cárcel, no sé si habrá entrado o no, por agredir a otro contrario político, lo cual es una barbaridad, que habla muy bien de la democracia, de estos señores, como entienden la democracia, a manporrazos. El otro día comentaba con... ayer, por la noche comentaba con el moderador, con Andrés, pues una buena señora de aquí, de Izquierda Unida, de la Diputación, que ha dicho que había que quemar a la conferencia episcopal, bueno, pues estas barbaridades que suenan un poco al 36, pues solamente se le ocurren a cierta gente y se demuestra que no hay unos jefes que los ponen en orden. Pero esas salidas de tono, porque, en fin, salvando las distancias, pero a veces se ha dicho, otra Marisol, otra Marisol Moreno, ¿no? Cuando se dicen estas cosas, pero sirven también para afianzar a cierta parte de las bases de estos partidos. Yo creo que no. Yo creo que hay ciertas bases que, bueno, pueden ser minoritarias, pero yo creo que ahora mismo le pregunta a usted, a un señor que ha votado toda la vida a Partido Comunista, no a Izquierda Unida, a Partido Comunista, si hay que pegarle fuego a la conferencia episcopal, le va a decir que no, que los curas sigan con su vaso. Lo que pasa es que eso de quemar las iglesias ya hace tiempo. Pero perdona, que es que pueden estar incurriendo en un delito con ese tipo de... O sea, que la gente no puede decir lo que le dé la gana, ¿eh? Pero fíjate, Mónica, cuando estamos hablando de partidos emergentes, que la gente está ilusionada con los partidos emergentes, resulta que dices tú, Compromiso es un partido emergente, ¿no? Pues te va a presentar a Baldoví como candidato. Baldoví es un político emergente y el propio Chimobuch es un político emergente. ¿Cuánto años lleva Chimobuch en el PSOE? Lo dices porque tiene más de 50 años y no se puede ser emergente. No, no, ¿cuánto años lleva en política? ¿Cuánto años lleva Baldoví en política? ¿Y cuánto se han pasado de Unión Progreso y Democracia? El alcalde de Baldoví decía, Joan Ribó. Joan Ribó es un político emergente. Si Joan Ribó está en política y está en Compromiso desde que tenía 17 años. Pero probablemente lo que practican son nuevas políticas. La candidata al Congreso, Marta Martín, por Ciudadanos, desde luego viene de UPyD. Lo que sí que apuntaba el moderador, realmente me parece interesante, es que a veces se dicen esas cosas porque hay una base, hoy en día hay unas bases, que además se demuestra en Internet. Realmente en los foros de Internet sí que ves una cierta radicalización de todas las fuerzas políticas, eso sí que está claro, con comentarios muy fuera de tono. Lo que es inaceptable es que un político lo diga. Es decir, que se diga en Internet, tira que basta, que es elegirlo de otra manera. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el otro día Pablo Iglesias no llegó a decir en un programa de televisión lo del sueldo máximo de los directivos, que sí que lo defendían. Sí que lo dijo, lo dijo, y sobre todo lo de las puertas giratorias en lo que coincidieron Ciudadanos. Es decir, que los grandes partidos a sus expolíticos los colocan de maravilla. Si yo soy ministro, señor Poderado, si yo soy ministro y yo coloco y estoy negociando con Telefónica y luego dejo de ser ministro, que me coloque de Telefónica me parece muy bien porque a lo mejor le he conseguido pingües ganancias. ¿Cuándo están consiguiendo ahora las eléctricas? Por el morro, en esa facturación que nos están haciendo, que a mí me parece leonina. Es muy posible que los políticos que estén consintiendo eso, el día de mañana vayan a esos consejos de administración en agradecimiento, porque vamos, si les han dado a ganar 3 o 4 mil millones de euros, y me quedo corto, lógico es que luego se gasten una propinilla. Si digo esto por el mensaje que dijo Pablo Iglesias, nos hemos moderado, dijo. En algunos mensajes nos hemos moderado. Entonces quizá, para continuar conservando a ciertas bases, que por cierto les han puesto una placa en la Puerta del Sol al 15M, ¿no? No, pero incluso lo que es... Un poco por recordar aquello. Lo que es el mismo debate, eso sí que salió, lo de las puertas giratorias en el debate de ayer, además que Pedro Sánchez estuvo muy fuerte, diciendo que era falso lo de Trinidad Jiménez, que Trinidad Jiménez no se iba a ir a Telefónica, es lo que se había dicho, de luego, no sabemos si eso o si no. Yo creo que eso, claro, el Partido Popular se opone, el resto de partidos políticos, de una forma tibia al PSOE y de una forma clara, Albert Rivera y, bueno, Ciudadanos Rivera y Podemos, están todos de acuerdo en que realmente hay que cargarse esa inúminia que son las puertas giratorias, donde hay políticos, como tú muy bien dices, que se han forrado y que están pidiendo a la sopa boba, es decir, José María Aznar, Felipe González y un largo etcétera, de gente que está de consejeros, cobrando un pasto y que realmente dejan mal a la política. ¿Pero cómo no? ¿Pero cómo no lo voy a hacer? Hombre, me parece una vergüenza que estos señores, con la pasta que se les paga por ser expresidente, encima estén en consejos de administración. Ya tienen que no trabajar. Pues hombre, es un poco sospechoso que te vayas de consejero, principalmente de empresas que han sido beneficiadas en tu mandato, vamos a hablar claro. Y esto es lo que se quiere prohibir por parte de los partidos emergentes. Se quiere una nueva democracia, porque esta democracia que tenemos ha llegado un poco a encallar. Entonces, la capacidad, la experiencia, el saber hacer, el saber estar, el ser inteligente, todo eso no sirve. O sea, toda la capacidad de Felipe González no sirve para que este señor tenga un buen puesto en un sitio donde él pueda aportar lo que sabe, pueda aportar su experiencia, que ya la ha adquirido ejerciendo política e incluso siendo presidente del gobierno. Todo eso hay que tirar a la basura porque no sirve. No, sirve mucho como consejo asesor del Estado, y me parece muy bien que los expresidentes asesoren al presidente actual, que sirvan también para hacer brainstorming, reuniones de trabajo, que en crisis como esta del terrorismo actúen y digan lo que saben, sirven para dar conferencias, para dar todas las conferencias que quieran, pero no me sirven para meterlos en una empresa que, desde esa posición de fuerza, este señor va a descolgar el teléfono en nombre de esa empresa y va a hablar con el otro presidente. Porque a ver qué presidente no se pone con un antecesor suyo. Dependiendo en qué empresa, en una empresa privada, que no haya sido beneficiada para nada, que no sea una empresa pública, sino que sea absolutamente privada, porque no pueden ir a trabajar ahí. Ustedes no se van a ir al bar de la esquina de asesores, se van a ir a grandes empresas, y toda gran empresa tiene relación con el poder. Cualquier gran capital siempre... Cualquier gran empresa, cualquier gran empresa, por tu vínculo familiar, cualquier gran empresa, en su nivel... Vamos a ir al bar de la esquina de asesores. ¿Habéis hablado? Es lo mismo, no pongo su empresa, no pongo ninguna. La que sea, es que... Señora Mónica, no pongo ninguna. Pongo una empresa de construcción que esté construyendo, por ejemplo, en Arabia Saudí, Dubái, si usted tiene en su nómina a un presidente, este señor tiene hilo directo con el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, seguramente lo tendrá con el sultán de Abu Dhabi, y así iremos reuniendo la pelota al punto que... Por lo tanto, esto entra dentro de una carpeta de contratación que otros, sí o no. Tráfico de influencias, no podría llamarse así, ¿no? Pero, ¿cómo tráfico de influencias? Eso no es tráfico de influencias, perdón. Bueno, un momento, no quiero monopolizar el debate con esto. Habéis hablado del Senado. Yo es que ayer estuvimos en Elche, un equipo de 12 de televisión, estuvimos con Vicente Marsá, que vamos a ver si escuchamos también alguna cosilla de él, y estuvimos también con Pilar Lima, que es una senadora de Podemos, una nueva senadora que lleva apenas unos meses. Ella es sordomuda y tiene intérpretes en el Senado, y es una mujer que viene de la lucha social también, de las calles, de luchar para que a los colectivos minoritarios se les haga caso en las instituciones. Y tuvimos oportunidad de compartir con ella también un rato y conocer cuáles son sus ideas respecto al Senado, ya que hemos hablado antes del Senado. A ver si tenemos esa parte de Pilar Lima, donde le preguntamos qué le parece el Senado. Ha estado ya repartidos los turnos de la legislatura. No hemos tenido mucha oportunidad, no se me ha dado oportunidad de defender muchos temas, pero vamos, estamos esperando a que empiece la nueva legislatura para ponernos manos a la obra y poder ponernos a tratar todos los temas que interesan de verdad a toda la ciudadanía. Y por último, ¿qué te parece esa Cámara? ¿Crees que es un buen lugar para defender el territorio valenciano? Sí, y que quede claro ese sí, nos embarcáramos en una profunda reforma de la Cámara, sí, tendría su utilidad. Actualmente, tal y como funciona, no sirve para nada, no es eficaz. Existen muchas limitaciones para ser una representación territorial efectiva. Aunque Pilar Lima dice que espera estar la próxima legislatura también en el Senado, lógicamente para cambiarlo desde dentro. Bueno, es que lo que quiere Podemos es convertirlo en una Cámara de Representación Territorial, que es lo que siempre ha defendido el PSOE y nunca lo ha hecho. Siempre ha estado con el rollo... Y se pensó mandarlo a Barcelona, si se acuerdan. Sí, pero bueno, cambiar los sitios, como le dijo a Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, no sirve para nada. Ya lo ha cambiado de sitio. El Senado, tal y como existe, solo sirve para que Monago, Rita Barberá, en fin, toda esta gente, Fabra, pues tengan ahí un salario y puedan vivir bien. O amigos de algún diplomático político puedan estar ahí ganándose la vida. Pero no sirve para nada más. Es decir, o se elimina, como dice Ciudadano Rivera, o realmente lo que hace es transformarlo en otra cosa. Pero dejar esa antigüaya, que no sirve para nada, en fin, que carecía de sentido. Pero transformar el Senado para quitarle competencias a las comunidades autónomas, porque... No, no, para que sea una Cámara de Representación Territorial, donde se expresen los distintos territorios de España y tengan algún tipo de función en la reacción o reinterpretación de leyes, nada más. Eso sería lo ideal. Eso tendría un sentido en ese caso. Serviría para algo. ¿Para qué sirve el Senado? Para nada. ¿Para qué sirve? Nadie puede decir que sirve para algo. Eso sería lo ideal, efectivamente. Bueno, sí, tiene una piscina estupenda donde se va. No, no, no. Cerraron casi a los tres meses. Y se come mejor que en el Congreso. Yo he comido en los dos sitios y en el Congreso. Casi a los tres meses de inaugurar la piscina la cerraron. O sea que no se... ¿Ya la cerraron por fin? Sí, sí. A los tres meses de inaugurarla no la utilicen. No la daba nadie. No, no, nada. Pero al margen de eso, lo que sí que hay que tener en cuenta es decir, bueno, vamos a plantear una reforma del Senado total. Lo que pasa es que luego yo tengo dudas que los senadores nuevos defiendan sus territorios. Cuando encima de todo, Mónica, imponen los partidos lo que hay que defender. Es el partido el que da la orden a la hora de apretar el botón. Tú no tienes ninguna autonomía para llegar al Senado ni al Congreso de los Diputados y votar lo que tú en conciencia quieres. No. Porque ya lo ha citado José María antes. Lo que hizo el PP con los que votaron en contra de la reforma del aborto. ¿Qué sabemos en Alicante o en Valencia de lo que ha hecho, por ejemplo? Bueno, ya si me niegas. No, no, entiéndeme. Lo del Congreso ya vamos a decir. Es que obedecen a las órdenes de los partidos. La disciplina de voto es lo que funciona. Habrá que romper eso, ¿no? ¿A cuántos han sancionado el PSOE por votar en contra de la disciplina? Habrá que romper esa dinámica. Si es que eso es una necedad. Vamos a ver, lo único que hace el Congreso es preparar unos papeles que luego van, para eso ya me los preparo yo, que van a ir del Senado al Congreso y viceversa. Es decir, de alguna manera, rectificar leyes. Pues claro, eso lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer el Consejo de Estado o lo puede hacer el, por ejemplo, Alicante, Paquirín, perdón, Almodóvar, el senador por venidor. Agustín. Agustín Paquirín. ¿Cómo es? Agustín. Agustín Almodóvar. Senador por Alicante, aunque sea de venidor. Que es un cargo casi hereditario, ¿no? No por herencia. Que es un cargo hereditario. Su abuelo ya fue con Franco, fue el enemigo de Pedro Zaragoza en venidor. La hija fue también, fue yerno de Zaplán, suegro de Zaplán, concretamente. Y bueno, si yo meto a la familia en política, pues mejor que lo meta en una feria, ¿no? Aunque se parecen a veces. Pero yo lo que quiero decir... Que era su heredero. Que era su heredero, claro. Yo lo que quiero decir con esto es que, ¿qué senadores conocemos en la Comunidad Valenciana? Nuestros. No los conoce nadie. Por lo menos los diputados conocemos algunos. Federico Trillo, con todo el morro, se fue a Londres. Supongo que a estudiar mejor a Shakespeare o el crimen con Milton, ¿no? Este señor, Almodóvar, se le ha visto ahora con los pescadores. Se ha debido marear en la barca. Así podríamos seguir hasta 50. El señor Lerma, el propio señor Lerma, que cobra por 20 sitios. Cobra como senador, como expresidente. Pedro, una diputada alicantina hace dos meses, hablando conmigo, me voy, que tengo reunión esta noche, me voy a coger el avión, que tengo reunión esta tarde a última hora en el Congreso. En el Congreso. Porque mañana vamos a tratar un tema relacionado con el agua que afecta tanto a esta provincia, sobre todo por lo de la Vega Baja, y voy a recibir allí las instrucciones de lo que tenemos que votar. Y yo le dije, digo... ¿Una senadora? No, no, diputada. Y si es algo diferente... Una diputada rubia. Más o menos. Digo, si es algo diferente a lo que tienes que votar, a lo que tú aquí se necesita, y lo que necesitan los alicantinos de la Vega, y todo lo que es la Comedia Valenciana, que dice, llegamos al partido y en el partido nos dicen lo que hay que votar. Me lo dijo así de claro. Bueno, porque todo el mundo se pliega porque no quiere votar. Esta diputada que está citando Blas, o yo pienso que está citando, debería de ir en las listas y no va. Me parece indecente porque es una de las pocas, es una de las pocas que no la han pringado en ningún asunto de los muchos que ha caído. O sea, que encima, quizás esto nos anuncia que debemos de caminar hacia las listas abiertas con tantos mejores. Esa es la clave. Para que los ciudadanos voten a sus propios representantes y sean estos los que le representen. Vamos a ver si es tema más americano. Lo que no puede tampoco, con todo el cariño para Macarena, lo que no se puede es estar 500 años en política. Es decir, hay quien lo ha hecho como Alfonso Guerra, que se ha tirado una vida, el diputado que más tiempo ha estado. A mí esto me parece una vergüenza. Yo creo que la política tiene que ser en el cargo público. ¿Usted va a dejar de ser abogado para ser médico? No, pero es que no es una profesión. La política no es una profesión. Puede ser una profesión. No debería serlo, pero para muchos lo es. Adenagüero subo toda la vida en política. Y con 80 años era un gran... Y en Italia llegó a presidente de la República con 70 y pico años, y mire usted, hasta los 90. Y de gol, hasta el gol. De gol. Con casi 70. Muy bien. Nuestro amigo Ángel Franco entró en política en el Senado y ha dejado de ser senador para jubilarse. Él es profesor de instituto y no ha ejercido nunca. Con lo cual, no me digas tú a mí que lo de Ángel Franco no ha sido una profesión. Una profesión, José María, ha estado muchos más años de profesional de la política que de enseñante. Pero Ángel Franco, que es cura, socialista o sacador. En el carnet de identidad existe la profesión de político. Eso, eso, eso. O consiguiere. Por encima de todo es político. Pero digo, en el carnet de identidad existe la profesión de político o no? Los políticos tienen cada uno lo que... No, yo... Hay muchos que hacen una forma de vida, pero que te dure un segundo. El problema de la política es precisamente eso. Que hay quien ha hecho una forma de vivir. Que la política para ellos... Por eso no hay ni experiencia previa. Ni nada que decir. Ahora, por lo menos, tenemos algún político como Gabriel Echavarri, que en fin, ha hecho algo antes. Dice, bueno, este señor fue abogado, se ganó la vida durante X años y tal. Pero es que la mayoría de nuestros políticos son gente que no ha hecho nada antes y por la general no hace nada después. Yo he conocido, si me permite, señor moderador, en alguna ocasión. Yo tuve, para mí, un honor de fundar comisiones obreras en Alicante. Estamos hablando de la época franquista y además nos metimos a delegados dentro del propio régimen franquista, pero sabían perfectamente que éramos de comisiones obreras. Bueno, hay gente de comisiones obreras que entró conmigo cuando me decían, no te metas en política, que se han jubilado siendo delegados de comisiones obreras, es decir, que no han salido del sindicalismo, que han estado liberados. Claro, es que aquí en España, cuando se coge el machito, no lo sueltan ni con agua caliente. Vamos a ver que haya alcaldes que han durado in eternum. Bueno, bueno, la gente que lleva... Y si yo le hablara de políticos, que el señor Lerma sigue siendo político y cuando era presidente de la Generalitat todavía no había acabado la carrera de Económicas, que ya se sabe cómo acaba un presidente en la carrera de Económica. Oye, ni había estudiado tampoco con cuera, ni era ministro, ¿no? Vamos a escuchar ahora Vicent Marsá. Estuvimos ayer en Elche donde el conseller de Educación estuvo hablando sobre charchar libres, sobre los colegios concertados, sobre el Distrito Único y otros muchos asuntos que tienen que ver con la educación de la comunidad valenciana. También sobre el valenciano va estar hablando el conseller, que es de Educación y de Cultura, Cultura y Esports, en la comunidad valenciana. Nos va concedir después unos minutos para hablar y le vamos a preguntar si te he pensado acabar con la educación concertada. Acabar con la educación concertada. ¿Qué te ha de ser esto? Nosotros el que volem és que tots els centres sostinguts i enfurs públics, és que paguem els nostres impostos, tinguin els mateixos criteris. I per tant que es deixi de discriminar a una població per accedir a uns centres educatius o altres. El programa Charchar Libres ha posat en apurs econòmics alguns ajuntaments. Diu Isabel Bonitz, el Partit Popular, que esto tenía que pagar-ho tot el consell, la Generalitat Valenciana. Bé, nosaltres el que hem demostrat és que si n'hi ha voluntat política es pot tirar endavant i aquells ajuntaments que tinguin realment greus, problemes econòmics, segur que arribarem a acords i estem parlant amb ells, en alguns dels que, per exemple, no han participat, que són molt poquets i que arribem a aquesta iniciativa, el 99% de la població valenciana. Nosaltres estem ahí per recosar-ho, però també pensem que el conjunt de les administracions han de donar-hi el servei. Si compartim els objectius, treballem per a fer-ho possible. Contem-nos com va funcionar això, perquè la gent sí que rebe informació, però està molt desorientada i està preguntant... Molt bé, el primer que hem de fer ara mateix és, ja n'hi ha habilitada una pàgina web en la que tots els ciutadans poden omprir les seues dades per tal d'anar comprovant que poden presentar les factures després en els seus ajuntaments i mirar quin calendari ha determinat cada ajuntament. En ajuntaments, com així mateix a ells, tenen determinat quins són els dies que poden anar les diferents oficines d'atenció al ciutadà, cadascun dels membres de diferents barris, de diferents centres, i per tant el que cal mirar és cada ajuntament, quina organització ha fet per tal de fer efectiu, està primer pagament. I després, evidentment, conservar-vos els llibres, perquè al final de curs, si es tornem en bones condicions, participarem dels bancs de llibres i l'any que ve no caldrà que tornen a comprar-les. Doncs ja lo saben, si guardéis los libros a final de curso, tendréis ese recanvio de curso, no sé si sabéis cómo funcionaba. Esto, ¿qué os parecen ambas cosas? Yo creo que ha sido una sinvergonzonería. Y algún editorial, y ya estoy pensando en el periódico El País y en alguno más, han ganado muchísimo dinero cambiando los libros de texto cada año. Yo he tenido, bueno, he tenido y tengo gloriosamente cuatro hermosas hijas con diferentes edades y era vergonzoso que, siendo de un curso para otro, la tercera no pudiera aprovechar lo de la segunda o la cuarta no pudiera aprovechar lo de la tercera, cuando había dos años de diferencia. Esto verdaderamente en ningún país se sostiene. Y más cuando esos libros, fíjese ustedes, si ahora tienen mala uva que dicen, no, si es que para que lo hagamos como mucho más didáctico, los alumnos pueden escribir en el libro, con lo tal, a ver cómo borra usted ese libro o para quién le vale, porque tiene las soluciones puestas. Y luego, que tengan que ir a los ayuntamientos, yo creo que donde tendrían, y las sapas tendrían que jugar ahí el papel, son las propias sapas y ver a qué niños o a qué no niños se les dan o no se les dan los libros y las ayudas que se las envíen al ayuntamiento y que el ayuntamiento las remita, porque puede hacerlo perfectamente. Pero claro, esto es como muy fácil para quitarse el muerto de encima. Casi un 98, 97, 98%. ¿Qué niño cuida? ¿Qué niño no cuida? ¿Y si un niño pobre no cuida los libros y un niño rico sí? ¿Ya estamos con hombre pobre, hombre rico? Yo sobre lo que se ha hecho, a mí me parece perfecto de esas salidas. Algunos ayuntamientos les ha venido muy cuesta arriba. Les ha venido muy cuesta arriba porque es el primer año que se hace, tengamos en cuenta que estos gobiernos han entrado en junio, en junio no se puede hacer todo de golpe, es decir, han conseguido de golpe y porrazo sacar esta medida de forma muy rápida. Ellos mismos ya han dicho que va a generar determinado follón administrativo a los mismos ayuntamientos, incluso se han prestado desde el gobierno de la Generalitat a prestar ayuda a algún municipio que no pueda por propia infraestructura llevar esto adelante. Hay ayuntamientos como el de Castellón que ha puesto un montón de funcionarios solo para este fin. Pero vamos a ver, por mucho follón que cree, es una mejora o no es una mejora, seamos sinceros, es algo que antes... Obviamente es una mejora y antes era una sinvergonzadería. En los 20 años anteriores había un partido que realmente elegirla y que gobierna... Pero hazlo bien, ya que lo haces, hazlo bien. Efectivamente, beneficio de las grandes empresas, generalmente, esa es mi forma de verlo, y por tanto beneficio, por supuesto, de las editoriales. Ahora mismo hay gente que está preocupada en el gobierno, que está preocupada de la gente, y cuando hay una mínima voluntad política, mínima, que tampoco es que hayan hecho la gran cosa, pues fíjate tú el bien que se obtiene por parte de muchos niños, y como tú me hubieras dicho, por parte de muchas familias. Y si no obligan, como decía Pedro, a cambiar los libros de texto y que no sean de escribir en ellos, esto no va a servir para mucho, porque efectivamente no se pueden heredar unos libros escritos por otro, con las soluciones, eso no tiene ningún sentido. Entonces, hasta que eso se haga, porque todavía este curso, por lo menos mis hijos, que están uno en la ESO y el otro en primaria, tienen los libros así, para escribir en ellos. Con lo cual, estos libros ya de este año no los puede utilizar otro, o no los debería utilizar otro el año que viene. Especialmente si coge los del mayor, que suele hacerlo todo perfecto, y entonces, ¿qué hace? El que viene detrás, pues no practica nada, ¿no? Y colegios concertados también. No, no, en los colegios concertados no estoy nada de acuerdo, yo los mantengo contra todo esto, los mantengo porque a mí no me tiene por qué decir el Consel dónde tengo que enviar a mis hijos a estudiar. Si quiero llevarlo a un colegio público o a un colegio concertado, probablemente estén mucho mejor atendidos, y estén aprendiendo mucho más en un colegio concertado que en un colegio público. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho más medios, porque tienen otro tipo de disciplina, sobre todo la disciplina es importantísima, porque no es lo mismo en un colegio concertado o un colegio privado, la disciplina interna que hay entre los propios profesores, a la que hay en un colegio público. En un colegio público, al final, yo tengo amigos que son profesores y profesoras, y trabajan en colegios públicos que están ya hasta el moño, que no aguantan más a los niños, que los dejan a su historia, porque dicen que a veces se vuelven insufibles. Y en un colegio privado no te pasa eso porque al día siguiente estás expulsado del colegio. Eso es importante también. Pero escucha, vamos a ver, lo que pasa es que no hay suficientes colegios públicos para mandar a todos los niños a estudiar ahí, entonces lo que no pueden hacer es pretender que todos los niños al público cuando no tienen los medios para proveer esto a la población. Esto para empezar, para continuar, hay muchos padres que ya hicieron su elección de llevar a su hijo a un colegio concertado y que lo han hecho con unos parámetros, entonces tú no puedes ahora cambiar esto y decir, no, oiga, ahora usted, esto tiene que funcionar de otra manera, porque los dejas ahí en una situación de una indefinición muy perjudicial, que al final los que van a pagar el pato son los niños. Mira, dijeron que lo de los colegios en la educación especial, la promesa del nuevo gobierno en educación especial. En cada colegio de educación especial vamos a poner a un diplomado en enfermería, un enfermero o una enfermera. Ya ha dicho Marza que sí que va a... No, nosotros tenemos la última comunicación de la Consejería de Sanidad donde por escrito reconoce que solo ha podido hacerlo en un 17% de los colegios. El tener, como dice, la ley obliga a todos los colegios de educación especial a tener un diplomado en enfermería. Pedro, hay una cuestión que está muy clara. Es prometer y luego no cumplir. La, que dejes hablar, que pareces carmenes. Vamos, Pedro. Pedro, prometer y no cumplir. Entonces, a mí me parece muy bien que haya una elección de colegios. Y hay padres que son católicos o cristianos, como quieran ustedes, y no tienen presupuesto para llevar a su hijo a un colegio. Y como se ha demostrado, hay muchos socialistas que llevan a sus hijos a colegios privados. Con lo cual, vamos a llevar un cuidado con estas historias, ¿no? Pero, en cualquier caso, mientras que la diputada de la Izquierda Unida de la Diputación quema la conferencia episcopal y a lo mejor varía el comportamiento de los colegios, lo que sí que es verdad es que los colegios, y esto es estadística pura contra la que no se puede luchar, la verdad es que los colegios privados dan por media mejores notas que los públicos. ¿Dónde falla la educación? ¿Es en la exigencia de los profesores? ¿Es verdad que a un funcionario no se le puede tirar ni con agua caliente? ¿Es verdad que el nivel de exigencia de los colegios públicos y privados es diferente? ¿Por qué las puntuaciones cuando llegan al examen de COU suelen ser mejores las de los privados que las de los públicos? Yo creo que es una reflexión que también la enseñanza privada debe hacerse. Y la enseñanza pública. Yo simplemente, tú decías, no son católicos. El 99% o el 90% de los concertados realmente son colegios religiosos. Partamos de la base de la libertad, de la libertad de los padres. Si estamos en un país de mayoría cristiana, pues te llevan a sus hijos a un colegio de esa ideología o de esa que sigan esa religión. Me parece bien. O sea, no hay ningún tipo de problema. El problema de los colegios concertados sobre todo es que si vas a por ellos, cuántas empresas te estás cargando, cuánto paro estás generando, porque no hay capacidad a día de hoy en los públicos para asumir a todo el mundo. Y no hay capacidad económica en los padres que están llevando a sus hijos a colegios concertados para ir a uno privado o no quieren ir al público. Con lo cual, realmente estás atacando la libertad de una gran parte, probablemente en base a estigmas ideológicos previos anticlericales. No, no, perdona. Creo que subyace en el último... Perdona, es que igual... Y además, es que por otra parte, es decir, cuando doy estas opiniones, a mí me hace gracia, porque hay gente que me dice que, bueno, es que esto no son opiniones muy fachas. No son opiniones fachas realmente. Son opiniones basadas en la libertad absolutamente. Justo lo contrario. De quienes o quieren ir a por lo concertado y todo sea público, o al revés, quienes querrían que hubiera más enseñanza privada. Oiga, no, mire usted que haya libertad y que haya de todo, realmente. Es que yo creo que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos tiene que estar por encima de otras consideraciones. Y es verdad que hay muchos padres que dicen, yo no quiero llevar a mi hijo al colegio público que me correspondería porque solamente puede ir a la línea de valenciano, por ejemplo. Porque hay colegios en los que igual están todas las demás líneas llenas o solo hay línea valenciano. Nosotros no somos valenciano parlantes o incluso gente que viene de fuera y eso no les convence. Tienen derecho a elegir otra educación para sus hijos. Y de todas formas, a partir de ahora, probablemente, pensar que puede haber una discusión entre el valenciano y el castellano es un disparate. El castellano lo hablan 500 millones de personas, tiene unas posibilidades editoriales bestiales, hay muchísimos medios de comunicación en castellano y el valenciano no deja de ser anécdotario. Cuando situemos a cada lengua en su espectro, sí que estaremos más o menos hablando de igual, igual. Sobre esto también le preguntamos a Vicent Marsá, pero ya lo escucharemos el próximo jueves que hablaremos también de estos temas. Habla muy mal el catalán. Marsá, en cualquier caso, nos dijo que no iba a obligar a nadie a hablar en valenciano en ninguna parte del territorio, porque sé que le preguntamos explícitamente por la zona de la Vega Baja, por ciudades como Villena, Eda o Saks. Entonces, ¿por qué les exigen a los funcionarios que si les hablan en castellano, les respondan en valenciano? ¿Eso es obligar o es una sutil tortura? Sutil obligación. De esto hablaremos el próximo jueves y también hablaremos del FLA, de esos 1.400 millones de euros que está previsto que lleguen el 15 de diciembre. Vimos a Mireia Moyá, le preguntamos sobre ello también en Elche, en fin, pues todo esto lo iremos cocinando para ofrecerlo en nuestros informativos, tanto en el día de hoy como estos próximos días hablaremos de estos asuntos que son muy importantes para la comunidad valenciana. Mireia Moyá dijo que como no llegue ya el dinero, va a haber muchos problemas porque hay muchas empresas que están pendientes de cobrar para continuar adelante. De eso hablaremos el próximo jueves también en esta tertulia. Y hoy solamente quería despedirme, dándoos las gracias a todos, Pedro, María, Mónica y Blas, muchas gracias por haber venido. Y a todos decirles que hoy, 1 de diciembre, es el día internacional contra la lucha contra el SIDA y que tenemos que concienciar a la población de que esta enfermedad se tiene que erradicar y sobre todo a las personas, porque cerca del 50% de los afectados son jóvenes y cerca del 50% de los afectados llegaron a ser diagnosticados de forma tardía. Eso quiere decir que todo el mundo tiene también muchos estigmas o prejuicios a la hora de ir a hacerse las pruebas. Esto quiere decir que hoy vamos a hablar también en varios programas en esta casa, en los informativos y espero que no solo aquí, en muchos lugares, sobre este problema que afecta a toda la sociedad de la comunidad valenciana y del mundo entero. Gracias a todos por su atención y hasta el jueves. Gracias.